¿Cuántas maratones, Carlos, se cuentan con esta? Esta es la octava edición de la Maratón Convivencia y esperemos que sea la más linda, la más grande de todos los tiempos. Hasta ahora es la más grande del NEA. El Chaco se caracteriza por esta actitud deportiva que emprendemos siempre los 20 de junio habitualmente, pero esta vez lo hacemos el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El objetivo es, más que lo hable, tenemos que evitar de que los chaqueños tengan que dormir en el piso de un hospital o en un saguano, en una plaza, cuando van a Buenos Aires por cuestiones de salud. Así que tenemos que lograr esta obra. Ya la ciudad limpia ya compró la propiedad, tenemos que completarla y eso, lograr que hay gente que pueda descansar, hacer un trámite en Buenos Aires, comer algo cuando van por cuestiones de salud. Así que no podemos permitir que un chaqueño más pase necesidades en la capital federal cuando asiste a un chico o ellos mismos van por cuestiones de su propia salud. Esta es una manera. Lo vamos a celebrar el 20 de noviembre a las 3 de la tarde acá en el parque de 2 de febrero. Vamos a hacer flamear la bandera argentina más grande, más linda, con nuestra presencia. Así, con nuestras remeras. Así que están todos invitados. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo hay que inscribirse? ¿Dónde? ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar? ¿En el momento de iniciar? ¿Cuánto tiempo antes hay que estar en el lugar? Sí, Celeste sabe eso. Muy buenos días a todos. Bueno, yo soy la coordinadora de Casa Garrahan. El primer proyecto que fue concretado gracias a eventos solidarios, como la Maratón Convivencia. Y bueno, vamos a tener las categorías competitivas de 5 y 10K, que cuestan las competitivas, cuestan 1.500 pesos. Después vamos a tener las participativas de 2K, que es una caminata aeróbica de 1.000 pesos. Y las infantiles de 500 pesos. Cada una con sus respectivos kits, con sus respectivas remeras. Las inscripciones van a estar a partir de mañana, a través de www.liktam.com barra eventos, barra Maratón Convivencia. Ahí lo pueden hacer. El pago también puede ser online. Y después estaremos avisando a través de la página de Fundación Ciudad Limpia, Instagram y Facebook. Y la página de Facebook de Maratón Convivencia, las entregas de kits. Y todo acerca del evento, todas las dudas, a veces quieren hacer cambios de categorías. Y el evento será el 20 de noviembre, las 15 horas, es la alargada, pero recomendamos que estén una hora y media, dos horas antes, para hacer todo el informe y para formar la bandera argentina, la bandera humana más grande, con las remeras. Las remeras son de este color, por eso es representativa. Representativa, la mayoría son celeste, luego las blancas y las amarillas para la organización. Celeste, con respecto a lo relacionado con los cupos, digo, hay cantidad suficiente, hay una cantidad límite, porque esto tiene mucha concurrencia, lo hemos visto en los últimos años. No, no hay límite. También vamos a tener la venta de las remeras de las maratones anteriores, porque muchos nos están pidiendo de las ediciones. Recordemos que esta es la octava, tenemos las remeras de todas las ediciones anteriores, así que no hay límite de cupo, así que... Celeste, las personas con discapacidad de la accesibilidad y todo ese trámite también se ha hecho, ¿no? Todos los que sean competitivos, de silla de rueda, con capacidad diferente, ya sea no videntes, tienen la bonificación. Serán gratis para todo lo que son 5 y 10K, van a estar cronometrados a través de un chip, así que también pedimos que se inscriban a través de la página nomás.